Yo voy al volumen en la música Que alguien te apreta a ser sobrenatural Yo sé que a ti te provoca Y las copas te vuelven loca Que la música cita tu boca Y te lleva a quitarte la ropa Déjate llevarte al momento Y disfrútalo y bailalo lento Que yo sé que tú tienes talento Al tener ese cruel movimiento perfecto Déjate llevar Que la música invada a tu cuerpo Baila y no perdamos el momento Solo déjate llevar por el tiempo Y déjate llevar Que la música invada a tu cuerpo Baila y no perdemos el momento Solo déjate llevar por el tiempo Yo sé que provoca mirarme en la boca Y que te haga sueñita si te vuelvo loca Que mi mente imagine lo detrás de tu ropa No te hagas ni mientas Yo sé que provoca Que no bailas así, si que sí, solo así Ay mami dime que sí, ay mami dime que sí Solo baila esta noche Y demuestra al mundo Que tú tienes el flow que me lleva a lo profundo Y déjate llevar Que la música invada a tu cuerpo Baila y no perdemos el momento Solo déjate llevar por el tiempo Y déjate llevar Que la música invada a tu cuerpo Baila y no perdemos el momento Solo déjate llevar del tiempo Déjate llevar de mis razones, visiones, visiones Sé aquellas intenciones Que la música te lleva a cometer emociones Pasiones, misiones Que hacen convertirte en un millón de fusiones Ay mami no solo baila Y déjame sin palabras Muéstrame aquella magia que mata Que me lleva a tenerte tantas ganas Y déjate llevar Que la música invada a tu cuerpo Baila y no perdemos el momento Solo déjate llevar por el tiempo Y déjate llevar Que la música invada a tu cuerpo Baila y no perdemos el momento Solo déjate llevar del tiempo Oh no Sube el volumen a la música Baby But this is sobrenatural I just call you one more time Every time In the music for life La monada otra vez Hey 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 Oye, a little music, manapola, DJ Crazy Haciendo música diferente que la gusta y la gente Gracias por ver el video